Con el propósito de brindar servicios de calidad y mejorar la eficiencia y efectividad en la atención de personas usuarias, la Fiscalía General del Estado de Michoacán trasladó el módulo de certificación vehicular a un espacio digno. A un año de su puesta en marcha, la emisión de certificados de no reporte de robo y no alteración de números de identificación vehicular, previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Fiscalía y en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, ha permitido generar certeza y seguridad en el patrimonio de los michoacanos, además de fortalecer investigaciones en delitos como el robo de vehículo, alteraciones en medio de identificación y receptación. Desde el 3 de julio del 2023 al día de hoy, esta institución ha realizado la revisión de 790 vehículos y ha expedido 706 certificados, además de haber evitado la compra-venta de seis unidades con reporte de robo tras haberse detectado de manera oportuna en la revisión vehicular.